Y continuamos en Reporte de Estelar, hoy hablando sobre la situación del transporte en Venezuela y lo estamos tratando con el Comité de Usuarios. Luis Alberto Salazar es el representante de este Comité de Usuarios del Transporte Público. Antes de irnos a la pausa, quedaba un ejemplo que nos iba a colocar. Ok, perfecto. Dense cuenta, por lo menos los habitantes de Nueva Casarapa. En Nueva Casarapa, allí los transportistas querían subir la tarifa a 3 mil bolívares y nosotros tenemos un Comité de Usuarios de esa organización que inmediatamente tomó el control de ello y le solicitó a CICSA la incorporación de unidades. Nueva Casarapa, en Guarenas, que pertenece al Estado Mirando. Un poco para ubicar a la gente que está fuera de Caracas. Claro, Nueva Casarapa, allí. Y que eso, pues, se le colocó a unas unidades e indudablemente, debido a la falta de unidades, se compensó el servicio, pero ellos tuvieron que cobrar lo que está establecido. ¿Qué es lo que pasa con los transportistas? Retiran las unidades, le quitan el casco, lo ponen en la acera del frente y como hay necesidad, le dicen, yo no estoy prestando la línea, yo lo que estoy es, aquí, si usted quiere mi servicio, yo lo pago. Pero eso es una cuestión de, las personas tienen que evaluar entre esperar el servicio como tal o habilitar a una pirata. Le pongo otro ejemplo. Sectores que viven en Plan de Manzano, los Tigres de Plan de Manzano, el sector que va de la carretera vieja, Caracalagua. Bueno, mire, ahí no suben el pasaje a 700 bolidas ni que quieran, ¿sabe por qué? Porque los colectivos son los que ponen control sobre el transporte allí. Entonces, hay una cuestión de autoridad paralela. Es decir, como el gobierno no actúa, los colectivos con fuertes, bien armados, son los que le dicen transportistas, usted tiene que cobrar lo que está establecido en Gaceta. Y eso sucede también en el 23 de enero. No dicen ni pío. Y en el 23 de enero, todo el sector que va desde Agua Salud hasta Pérez Bonalde, todas estas líneas que están acá, no hay necesidad de hablar con el gobierno, no hay necesidad de hablar con Jorge Rodríguez, no hay necesidad de hablar con la alcaldía, porque los colectivos cuando nos sentamos allá, nos sentamos todos muy bien armados, con sus pistolas, armamentos, y con mucho cariño los transportistas entienden subliminalmente que deben cobrar 280 bolívares. Ahora, hay una situación que también se está presentando, Luis Alberto, por supuesto en los diferentes programas que hemos hecho sobre el transporte público, nos envían, y es las quejas constantes del incremento del cobro nocturno, que si mal no recuerdo tiene que ser 30%, pero a veces eso sobrepasa. Están cobrando, por ejemplo, si el pasaje cuesta 700 bolívares, entonces en la noche lo doblan a 1.500 y quizás en algunos de los casos, inclusive más, hasta más tarde, pues obviamente el incremento es mayor y hay mucha gente que sale de sus trabajos a las 9, a las 10 de la noche, pues de aquí mismo de Globovisión, pues los camarógrafos salen sobre las 10 de la noche, 11 de la noche, y oye, el sueldo no les da para cubrir el transporte. Porque sencillamente el Instituto Nacional de Transportes no hace los controles debido en las paradas, tanto las rutas suburbanas que van desde el terminal de Petare, del terminal de la California, del terminal del Nuevo Circo, y los terminales que tengan que ver con las rutas suburbanas. Al no haber ningún control, las horas de la noche es sencillamente una oferta y una demanda. A mayor cantidad de horas en la noche que vaya subiendo, mayor es el precio que el transporte debe pagar. Pero esas son las rutas suburbanas, pero estoy hablando de rutas acá internas, por ejemplo, de los Magallanes de Catia, pues que suben hacia, quizás no sé si a Sala Pastora se presenta, pero mucho internamente, aquí en Zarría, no vamos muy lejos, Zarría, Pinto Salina. Claro, bueno, es el ejemplo de la ruta urbana, sí, indudablemente, ellos también están bajo ese canon, ellos suben según la hora. El ejemplo más interesante de todo es, porque es el sector del estrato E de la población, Carapita. Cuando usted llega a la estación del metro Carapita, hay unos gises allí. Bueno, esos gises te bajan a 300 bolívares, pero a las 7, 8 de la noche usted tiene que pagar 3 mil bolívares si quiere subir en el gis con su bolsita. Si no, con cariño te dicen, vaya y suba. Bueno, y representa además un riesgo. Un riesgo y la inseguridad. Y hay zonas, y hay zonas, por ejemplo, acá para la gente que no tiene transporte, que sube por acá a la Alta Florida, por Las Palmas, allí no hay, no hay transporte público. Si en el día es muy deficiente, ya en horas después de las 6 de la tarde es muy difícil una camioneta. Pero hay que tenerse cuenta que Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, nunca se reunió con los transportistas y los usuarios para determinar la gaceta que debería estar vigente. Entonces, genera esta situación dentro del municipio de Libertad. Entonces, esto es una situación que debe discutirse el primer trimestre de cada año, donde se define la tarifa a cobrar y nunca se hizo en esta gestión. Ahora, fíjate una cosa, así como tratamos eso, también, bueno, no es menos cierto que también la situación, los niveles de inflación por los cuales está pasando el venezolano, también el transportista se ve afectado, ¿no? Ahí hay un tema de que ellos deben guardar para el incremento de todos los productos, un caucho, pues, por ejemplo, un caucho ahorita para cualquier unidad de transporte público no debe bajar de los 5 millones de bolívares y creo que me estoy quedando corta. Y depende de la marca, ¿no? Entonces, eso por el caucho, claro, tú no estás cambiando caucho todos los días, pero tienes que tener la previsión. También el tema del mantenimiento, pero el problema es que no hay mantenimiento en las unidades. Hoy en día están muchas, muchas están paradas por falta de repuesto, pero es que en el pasado tampoco mantenían las unidades. Sí, el problema es que el gobierno nacional, en la mesa de negociaciones y discusiones, lleva solamente tres ítems, cauchos, baterías y vidrios. Y una camioneta no es contra de estas tres variables. En la camioneta, primero, porque aquí hay una gran cantidad de volúmenes de marcas de unidades, y segundo, porque el transporte público no es solamente eso como tal. Vamos a seguir esa respuesta. Al regreso nos toca hacer una pausa que ya me están pidiendo. Estamos conversando con Luis Alberto Salazar sobre la situación del transporte. Él es del Comité de Usuarios. ¿Qué está pasando en Venezuela con el transporte público? Además que está muy colapsado. Y no hablemos del metro de Caracas, que también acá es una situación bastante difícil. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Reportes Estelar. La Navidad está ligada a la esperanza, y no es por casualidad. Justamente la historia de salvación de la humanidad comienza cuando ese niño nace en Belén. Démosle cabida a la esperanza en nuestro corazón y comenzaremos a escribir nuestra propia historia de salvación. En TGL Envíos somos tu solución. En envíos desde Estados Unidos a Venezuela y Latinoamérica. Contamos con servicio de Courier Internacional Logística de Carga y Agenciamiento Aduanal. Tú ya nos conoces. Buscamos tu mercancía y compramos por ti desde ese celular que tanto deseas, hasta el vehículo y la maquinaria pesada que necesitas. En TGL Envíos entregamos en tu casa u oficina en tiempo récord. Nuestro reempaque premium garantiza la seguridad de tu carga. Hemos crecido. Encuéntranos en Miami, Nueva York, Orlando, Tampa, St. Petersburg y Houston. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. En momentos difíciles es conveniente contar con un verdadero aliado que te brinde soluciones a tu medida. Oceánica de Seguros, así de simple. Billmore Park, el nuevo condominio residencial boutique que se construye en el corazón de Coral Gables, Miami. Rodeado de majestuosos árboles y campos de golf. Billmore Park, total privacidad con ascensores directo a cada apartamento. Materiales y acabados de primera. Billmore Park, para que disfrutes todo lo que la ciudad de Coral Gables tiene para ti. Diseño Estilo Elegante Punto Perfección Ser diferente es ser signone. Nuestro planeta pudiese estar en peligro si no lo cuidamos. Electrodomésticos Caled, más que una marca, es una razón de vida. Nuestro principal objetivo es fabricar electrodomésticos de bajo impacto ecológico para preservar y optimizar nuestro biosistema. Caled Nuestro objetivo La vida ¿Cuánto puedes rendir tu aceite? Una y otra y otra vez. Un solo aceite para todas tus comidas. Juro Leila El odio, la envidia, la soberbia, ensucian la vida. Por más que se lo destruya, el poder del amor como servicio siempre resucita. Seguimos con Reporte Estelar Continuamos en Reporte Estelar hablando hoy sobre la situación del transporte público a nivel nacional. También, por supuesto, nos hemos enfrascado mucho en la situación acá en Caracas. Recuerda que tiene la etiqueta numeral Reporte Transporte. Estamos conversando con Luis Alberto Salazar. Es el presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público. Quedaba pues allí una respuesta al aire porque también hay que tomar en cuenta el tema del transportista, por supuesto, porque uno también tiene que ponerse la mano del corazón. Para ellos es difícil, pero tampoco están gastando ni en baterías, ni en caucho, ni en vidrios todos los días. Sin embargo, hay otras cosas que deben mantener y además deben mantenerse, ellos deben mantener su hogar, pero... Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Si ellos no tienen una gerencia de planificación, mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y no solicitan a la mesa de negociaciones lo que en realidad es, ellos pues sencillamente esto va a mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el sistema económico del país en estas condiciones es imposible solventar cualquier tipo de aumento porque se lo traga la inflación. Y eso es lo que está pasando. Ahorita ya viene el momento... La zafra. Ya viene la zafra y ya el pasaje está aumentado a mil bolívares básicos porque dicen ahora que no tienen los 300 bolívares de vuelta porque no tienen sencillo. Entonces ahora pretenden cobrar mil bolívares, pero no hay criterio desde el punto de vista técnico cuánto cuesta el mantenimiento de la unidad como tal. Porque todos los repuestos, excepto los cauchos, las baterías y los vidrios vienen a dólar libre. Y entonces al fin y al cabo las gomas que llevan los cálips, las gomas del sistema de freno, los discos del sistema de freno, el sistema de cualquiera de los sistemas, porque tenga que ver con la unidad de transporte público, sencillamente es inaccesible a cualquier dólar. Cambio de aceite, que eso sí lo tienen que realizar más periódicamente. Cambio de aceite, pues. Entonces todo eso influye y nosotros los usuarios pues tendemos que asumir esa carga porque el Estado bajo este régimen económico no va a poder subsanar porque es que los factores exógenos, todos los factores exógenos influyen sobre la calidad del servicio y sobre el transporte. Vean lo que está pasando ahorita, en este momento que estamos conversando, en las rutas extraurbanas. Caracas, Guiria, 150 mil bolívares. Caracas, Maracaibo, 150 mil bolívares. Todos los pasajes desde el terminal de la bandera totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque no hay unidades para prestar el servicio y se habilitan unidades. Y creo que nos quedamos cortos. Claro. Y cuando se habilita la unidad, esa unidad tiene que, ellos dicen que tiene un cobro y vuelta, cosa que no es así, pero entonces el cobro se hace excesivo. Y, dense cuenta, la gente que va para Puerto Ayacucho, que está viendo el programa, sabe que una unidad que sale del terminal para Puerto Ayacucho, esa unidad se queda varada en Puerto Ayacucho porque no hay gasoil para poder traer esa unidad de retrógeno. Ese es otro tema que está presentando, el tema del combustible. No tenemos combustible, no tenemos unidades, los costos se nos van a las nubes y la inseguridad galopante en la carretera, porque cuando usted va rodando, por lo menos para apure... Y el estado de las vías. Ni hablar del estado de las vías. Entonces, todo eso conjuga el cobro, el servicio como tal, y al final nosotros estamos totalmente... El más afectado. Afectados y desamparados. Ahora, Luis Alberto, ustedes recientemente metieron un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia. Ese recurso de amparo, pues, ¿qué contiene? ¿Qué está buscando? El recurso de amparo implica que se respete lo que está estipulado en la Gaceta emitida y que se respete el trato al sector más débil de la población, que es el sector de la persona mayor de la tercera edad y a los estudiantes. Hacia allí va enfocado. Nosotros sencillamente queremos que los transportistas entiendan que si ellos van a cobrar 700 o cualquier cantidad de bolivia, que de todas maneras es ilegal, por favor, respeten por lo menos la otra contraparte que es el servicio a la persona de la tercera edad que al fin y al cabo no tiene capacidad para poder... Vean esas personas muy mayores, abuelitas, que las maltratan y cuando usted ve, ¿qué se le ve en el rostro que no tienen para pagar el pasaje, por favor? Pero es que mucha gente que ni siquiera llega a la tercera edad y no tiene, porque me ha tocado verlo, gente que se ha bajado corriendo de las camionetas porque a lo mejor no tenía para pagar el transporte. Eso está pasando hoy en día, es una realidad de la situación económica que estamos viviendo. Y, ojo, un detalle, esa cantidad de dinero que tienen los transportistas es el único dinero líquido que hay. Por lo tanto, por eso es que los transportistas son pasta de los delincuentes. ¿Por qué? Porque no es el dinero como tal, es el poco de papel. El circulante. El circulante es lo que necesitan ellos para poder hacer cualquier fecho de vida. Claro, exactamente. Ahora, hay otra cosa, pues Luis Alberto, ¿tú tienes idea de cuántas son las unidades que están en estos momentos paralizadas? Sí, el parque automotor son 450 mil unidades en todo el territorio nacional. De eso, 70, cuidado, si no el 80% en este momento está totalmente paralizado. Se cuenta aproximadamente con 150 mil unidades para prestar servicio en todo el territorio nacional. Las empresas grandes, las empresas de rutas extraurbanas, cuentan apenas una empresa que va hacia el occidente del país, una de las más grandes. Esta cuenta con 20 unidades, cuando costaban antes con más de 600 unidades. De 600 unidades con un terminal privado en el cementerio y teniendo 20 unidades, se pueden dar ustedes cuenta de que estamos hablando. Sí, estamos muy mal desde el punto de vista, y lo vemos en las paradas, pues las camionetas que están colapsadas no pasan, por ejemplo, sino cada media hora. Esa ruta de la pastora Avenida Libertador. Y también, pues, eso contribuye porque también está muy colapsado por los bajos costos y la falta de mantenimiento. El tema del metro de Caracas, que es algo que también hay que tocar. Claro, el metro de Caracas está colapsado, pero es que volvemos a indicar, no es el costo de los cuatro bolívares que utiliza el gobierno como propaganda, es que no tienen, se perdió la mística del mantenimiento preventivo del sistema del metro como tal. A pesar de que ellos tienen sistemas alimentadores, que es el Metrobús y el Bus Caracas, vean cómo están esos servicios totalmente colapsados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros movernos? En el momento que el metro se pare, porque en cualquier momento el metro se va a parar, bueno, Caracas quedará, se dará cuenta entonces la gente de que estamos en una crisis. Porque pareciera ser de que uno va en el metro y uno va en la camioneta, va atosigado allí y pareciera que la gente no siente que hay una crisis. Es una crisis que se refleja en la calidad de vida del ciudadano, de nosotros los usuarios. Eso va en detrimento del transporte público superficial y la gente, además, por los bajos costos, entonces llega y utiliza el metro de Caracas, porque por supuesto es un pasaje que puede pagar, pero sin embargo hay que sincerarlo, porque está muy por debajo y va en detrimento del metro y de allá. Ojalá afuera pagarlo, la gente viaja gratis en el metro de Caracas. Viaja gratis, es verdad. Bueno, ojalá el gobierno nacional se ponga la mano en el pecho, la mano en el corazón y trate de solventar un poco la situación allí con el tema del transporte público. Luis Alberto, un placer haberte tenido acá. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vamos a despedir esta noche, pero queden en sintonía de Noticias Globovisión.